¡Esto fue famdenia97! Para mis grandes canales de proyecto B ¡Vámonos hoy! FAN 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 ¡Noventa y siete! ¡Esto fue Añas noves y 7! ¡Que dios me los vendiga! ¡Y que amante saboooooooooooooo! ¡FAANIA! ¡iktit! FANIA Pañía, pañía, pañía Pañía Que se de la vuelta Mi compadre Oscar Proyecto V Pañía, pañía, pañía Pañía, pañía, pañía Pañía, pañía, pañía Schozt FAL 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 ¡Ábralo! ¡Ábralo! Talgrito ¡Nobre tempera! ¡Nosca el vuelo! finances ¡Haremos ren Doncs rey poner ese crecimiento para el malo que va a targeting entonces vas a 350 para que estas dos mil mares de un día me acompaño para yo para que are forty care mira para que are HOLIDA huecos chicos ¡ész hay más por siempre! FAL 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 Noventa y siete Ahora Son lideros de esfuerzos, amores Impresionantes Mi compañero vamos a Scrappy Y somos la niña De los ojos más cojados La Chequita y Gua Son como la avenida Jessy Y Chuchoteta de Sonaca Y somos la Alejandra La quito, Jenny y Papel Siempre con la barria El ocho, un pequeño jacón Que lo ama, lo lleva en todo Su corazón Son como jugoso soy Como arrojas Y la voz impresionante El famoso chica Soy Kimberley Mis hermanos de B Para todos los chiquitos y alichuqui Y para ti, mis hijos y mis hijos Y se servizan para tu bebé San Mariano, nacimos Pequeños colonieros Para Teki, Tui, el Paco, el Remosa, B Hermosa, Tani Y arrebocas, amores, Uri Proyecto, Oscar, B Proyecto, Oscar, B Proyecto, Oscar, B Proyecto, Oscar, B Que se da la vuelta Proyecto, el proyecto Proyecto, Oscar, Oscar, Alck Proyecto, Oscar, Alck ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!